Hoy hay más seguridad, ya no andamos con miedo, pues. Ya andamos con tranquilidad, pues gracias a Dios, vea, no hay peligro y con más seguridad sale uno. Ay, mire lo que ha dicho el presidente, pues, no le digo que es Dios, ¿verdad? Buen presidente que tenemos. Gracias por ver el video.